Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos en el mundo de Antebellum. Hacía ya tiempo que no traía vídeo relacionado con Antebellum, pero aquí estamos ya que me han propuesto hacer un vídeo de Antebellum Diego Villa que nos comentó por aquí que juegue con la Horda Dorada en Antebellum y que me convierta al judaísmo. Al principio pensé, pero después me di cuenta que la Horda Dorada tiene varios caminos religiosos, creo que tienen historian, tiene budista, tiene también sunni, tiene ortodoxos, tiene un montón. Hace como un año, un año y pico, me le metieron también en la opción de convertirte al judaísmo, así que vamos a hacer esto. La Horda Dorada es bastante compleja al inicio porque está en declive constante, va de mal en peor, pero intentaremos solucionar el tema. Antes de empezar como tal, quiero mencionar que tenéis los miembros disponibles en este canal, así que nada, si alguien quiere apoyarme directamente puede utilizar el tema de miembros. Y lo hago más que nada también porque mucha gente de vosotros me está recomendando vídeos que hacer, pero no llego a todo porque también quiero hacer mis cositas de vídeos. Y bueno, lo que he decidido es crear miembros y desde los miembros priorizar cositas que me recomienden ellos o lo que sea. Y aparte también hacer encuestas de algún vídeo en concreto, aunque seguiremos haciendo encuestas generales. Aunque en un futuro, de momento tenemos la serie de Florencia, la siguiente serie como tal, la así grande que haremos, será de Ambenar, de los Goblins de Altclan, que puede estar muy muy guapo. Y la siguiente ya lo decidiremos entre todos, pero vídeos así más cortitos que no son como serie, pues lo podemos decidir si alguien está interesado en hacerse miembro del canal y apoyarme. Así que nada, vamos a ir al lío que me estoy enrollando un montón. La Horda Dorada está muy jodida al inicio y déjame contar el porqué. Primero de todo, tenemos tres naciones que se separarán de nuestro territorio y nos declararán, bueno, tendremos que declarar Reconquista, que son Crimea, Nogai y Kazan. Así que es un poco random cuando salgan y lo que queremos evitar a toda costa es que se nos junten dos o los tres a la vez. Aparte, tenemos que vigilar mucho la soldadesca porque tanto Novgorod como naciones de por aquí, eslavas, como puede que sea los propios Seljuks o la Horda Gris, nos pueden atacar si nos ven muy muy débiles. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas que podemos hacer es contratar unos mercenarios, aunque es muy contraintuitivo, teniendo en cuenta que somos una Horda. Sobre todo por el tema de la soldadesca. Hay una misión que tenemos que pasar X soldadesca, así que nada. Aparte, tenemos modificadores muy muy malos. Tenemos el ejército desorganizado, los generales nos saldrán muy malos y aparte no tendremos casi moral de ejércitos. Tenemos disturbio nacional aumentado y cambio mensual de la autonomía aumentado también. Y aparte, turbulencias de la corte, que básicamente nuestros gobernantes no durarán mucho porque tienen menos 50% de esperanza de vida. Un poco loco. Para quitarnos estos modificadores negativos tenemos estas tres misiones. Es codificar la ley de sucesión, que tenemos que tener estabilidad de 1 y 75 de unidad de Horda. Después tenemos reformar el ejército, que nos quitará lo del ejército desorganizado, que tenemos que tener soldadesca de 35%, un general mínimo y 80% de la fuerza de límite terrestre. Y aparte, tenemos el restaurar la autoridad, que tenemos que acabar de conquistar las tres naciones que nos rebelen. Así que eso es importante. Y después, cuando acabemos estas tres misiones, nos desbloquea el árbol de misión como tal de la Horda de Oro. Que en nuestro caso, lo que haremos será ir a Tataria por aquí, que es asentarse, incorporar el feudalismo y ser como un monarca. Y después convertirnos al judaísmo, pero también podéis ir a continuar siendo una Horda. Eso ya depende de vosotros. Son dos árboles de misiones distintos. Voy a poner de rivales a los que me pongan por aquí, me da un poco igual. ¿Qué más? Tema de tribus. Las tribus, tanto si vais a una banda o a la otra, mantendréis el estamento. Así que es importante eso. Voy a dar el de soldadesca nacional más 20% y el de unidad religiosa, que es súper importante esto. Porque tenemos muy poca unidad religiosa, tenemos 66% de unidad religiosa. No convertiré en nada, porque igualmente iremos al judaísmo. Pero sobre todo es importante porque nos quita estabilidad si estamos por debajo de 100. Como nos quita estabilidad... No, otra cosa que podemos hacer es ir a Ortodoxo o alguno de estos, para aumentar un poco más de la unidad. Pero así está bien. Como nos quita estabilidad, será más complicado hacer la misión de las leyes de sucesión, porque empezamos con menos 2 de estabilidad. Aparte lo que quiero hacer es meterle el de soldadesca, porque me parece que lo necesitaremos. Si el máximo es más alto, pues la recuperación también será más alta. Y aparte dar un poco de equilibrado y lealtad con Greater Autonomia for Shiftings. Y en un futuro también tendremos el Gop Cap de más 100, porque tenemos 365 de 400, así que será complicado. Tema de disturbios. Este mapa es un poco loco. Tenemos un rest en toda la zona de Crimea, por aquí un montón en Chelyaba. En la zona también de Kazan hay bastante y no pinta muy bien todo, en general. Voy a hacer el foco en Administrativo también. Y voy a pedir un rest a Moea directamente para meterle caña a la Free Company. De momento yo creo que puede ser interesante. Otra cosa muy importante de hacer es cancelar todos los fuertes, menos el de tu capital. Porque son zonas donde spawnerá el enemigo. Y en el caso de Kazan tendrían una capital de fortaleza de level 3 y de Crimea también de fortaleza de level 3. Así que es muy importante quitar el fuerte de Kodak, de Crimea y de Kazan. El tuyo sí que lo dejaría y poco más. Otra cosa que es interesante. Tenemos la mina de oro. Una mina de oro por aquí. Así que voy a aprovecharlo todo lo que pueda para desarrollarla en el tema diplomático. En el tema militar nos vamos a centrar en contratar un general mínimo. También contrataré el general de nuestro gobernante que es bastante malo. Las tres personalidades son random cada vez que juegues con él, pero siempre es un 0-2-2. En este caso no nos ha salido nada bueno en tema militar, pero bueno, os puede salir cualquier cosa. Aparte, el tema administrativo los guardaremos para aumentar la estabilidad. Así que de momento ya lo tenemos todo. Voy a mandar la flota que quiero conquistar a Zeodoro y el tema de los barcos a Persia para que me traigan el dinero hacia nuestro nodo comercial. Aparte, lo que voy a hacer es quitar el de Kazan y meterlo en recolectar en nuestro nodo. Así empezaremos a generar algo de dinero más y poco más, la verdad. Cuando tenemos creo que la fuerza límite con las tropas que hemos contratado ya la tendremos. Y ya solo tendremos que esperar de tener suficientes soldades. Como somos una horda tenemos Causus Biel en absolutamente todo el mundo de alrededor nuestro, así que podemos conquistar Zeodoro sin problema. Lo hago sobre todo porque no tiene ningún aliado y aparte porque una misión futura requiere tener todo Crimea. Tenemos también dos tributarios que vamos a mejorar relaciones con ellos, ya que si tenemos 200 de relación en una misión futura también podemos anexionarlos gratis. Y por la cara que también nos dará soldados, sus soldados, así que eso está súper bien. Y vale, ya solo nos queda la soldadesca. Así que perfecto, vamos a trabajar a aumentar la estabilidad. Y también tenemos el tema de Succession Low. Si os preocupa un poco la unidad de horda no hace falta que reforcéis el gobierno. Podéis atacar a alguien y saquear o raise las provincias por aquí con este botón. Y os aumentará la unidad de horda. Aparte, cada vez que derrotemos una de las naciones rebeldes nos darán 10 de horda. Así que podéis ganar 30 más lo que saquéis de otras naciones. Voy a esperar al diciembre 14 y atacar. Voy a dejar un ejército por aquí en la capital. Y muy importante, si queréis completar rápidamente lo de reforzar el ejército, recomiendo hacer las capturas de las fortalezas con los mercenarios. No tenemos el feudalismo, eso es importante. No renta mucho pasar tecnología. Y ya tenemos la guerra hecha, perfecto. Pues nada, hemos capturado también dos flotas. Una galera, vale genial. Voy a capturarlo todo, pedir dinero. Y vamos a saquear absolutamente todo esto. Voy a ponerlo a corear todo. Sin querer le he quitado estado, soy un poco tonto. Con el crimen tendremos que incorporarla. 90 de... Ahí, 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 de administrativo. Soy un poco crack. Voy a aumentar la autonomía de todo esto. Es importante porque cuando... Creo que si no lo metemos en estado... Después no existirá el core cuando se revele Crimea o algo así. Espero que no, pero sin querer le he quitado el estado. Madre mía. Había de empezar ya bien. Todas estas naciones eslavas son un poco locas. Voy a intentar capturar el perm. A ver si podemos. Y voy a subir también esta habilidad. Genial. Y la mina de oro un poco más de desarrollo. El oro nos salvará bastante la situación, yo creo. Voy a atacar el perm. Aquí sí o sí nos comeremos un poco de desgaste. Sobre todo por el territorio que está y porque no tenemos estos mercenarios. Como hay una provincia por aquí sin colonizar, siempre se van las provincias sin colonizar. Pero bueno, Vladimir lo tenemos. Voy a capturarlo todo. Nos pone bastante gente en contra. Mira, esto podemos hacerlo. Le dejamos una provincia y lo capturamos todo lo otro. Vale, pues nos hemos expandido un poco. Voy a quemarlo absolutamente todo. Lo que se pueda. Y hacerlo corear. Esto nos pone unidad de horde a tope. O sea que es genial también. Y otra cosa que quiero hacer es aumentar la autonomía. En todos estos sitios. Porque seguro que saldrán rebeldes. A ver, tarde o temprano saldrán. Y podemos evitar que sea muy pronto mejor. Ya tenemos aquí el primer candidato de la rebelión. Crimea se alza contra nosotros. Y tenemos también el force limit. Básicamente el bueno del force limit. Porque como se nos ha bajado el force limit. Por el hecho de tener Crimea independiente. Pues podremos pasarlo. Vamos a ver. Una paz buena. Sería pillar todo Perl. Y pillar dos provincias de por aquí. Que nos pone 100 de pisófer. Y no cabríamos suficiente a nadie. Así que yo creo que es lo bueno. Porque como no hemos cobeligerado a Vladimir por aquí. No podemos hacer nada por separado. Ahora sí. Vamos a quemarlo absolutamente todo. Y aumentar la autonomía. Bueno, muchas provincias de por aquí de Perl. Tampoco podemos hacer mucho. Porque son ya de 3 de desarrollo. Pero las demás sí que las podemos quemar. Vamos a reunir todos los ejércitos cerca de nuestra capital. Y a ver si nos spawnean hogar y alguno de estos. Vale. Vamos a colearlo todo. Genial. Estamos todavía en menos 1 de estabilidad por eso. Nos hemos gastado bastante administrativo en conquistar. Voy a desarrollar la provincia de oro. A 10 si puedo. Bueno, a 8 de momento. Y estamos trabajando con el feudalismo. Aunque no creo que sea worth. Spawnerlo ahí. Quiero spawnearlo en mi capital. Voy a reparar un poco nuestras flotas. También. Creo que la capital de Nogai está también en el mar. Así que podremos utilizar la flota también. Para capturarle más rápido su capital. Y poco a poco estamos dándole caña a la soldadesca. Así que genial. Vamos a establecer algún que otro tributario creo. Gurgan está con la horda gris. Así que nada. Y ninguno quiere. Bueno, no pasa nada. Con estos dos mejorando relaciones lo tenemos perfecto. Nuevo de desarrollo. Nueve de desarrollo en el oro. Genial. Y tenemos revuelta en Kazan. Vale. Pues los pondré un poco más al borde. Pues no. Nos ha salido antes. Bueno, sí. Joder. Nos ha salido la revuelta por aquí de la horda de Kazan. Y rebeldes en Crimea. Vale. Vamos a atacarlo directamente. Muy importante atacarlo cuanto antes. Antes que pillen aliados. Voy a dejar a Kazan para los mercenarios. Y bueno, tenemos fuerte fortaleza tier 1. Menos mal. Tenemos build to the force limit. Porque como nos ha quitado territorio Kazan. Cuenta menos el force limit. Pero en general de momento está siendo un paseo. Si no se nos junta con varios revueltas al mismo tiempo. Mejor. Vale. Un rival contesto el trono. Esto es porque todavía no hemos pasado la misión de por aquí de codify. Su excesión low. Que esto lo previene. Así que nada. Vamos a ponerlo todo en Sarai. Para lidiar con el pretendiente. Tenemos un 4-2-2 con un coste de tecnología reducido. Pues ni tan mal. Vamos a capturarle todo. Y lo bueno es que también ganaremos algo de dinero. 190. Ni tan mal. ¿Vale? ¿Vale? Y nos da el 10 de unidad de horda. Perfecto. Y nos da expand golden horde. Porque hemos capturado algún en que otra provincia. Nos da desarrollo en la capital. Perfecto. Todas estas misiones genéricas nos va genial. Porque igualmente después lo cambiaremos. Así que no está mal. Voy a capturar las tropas que tenía en Kazan. De momento estamos controlando bastante, bastante decentemente. El tema es soldadesca. Así que menos mal. Aún así la estabilidad no se está teniendo tanta, tanta suerte. He vendido títulos para ganar algo de dinero. Necesitamos contentos a las tribus. Porque nos dan manpower, recovery speed. Así que no voy a capturar tierras de la corona de momento. Y esto ya lo tenemos a 10 de desarrollo. El tema de oro. Que nos da un income bastante decente para aguantar nuestros ejércitos. Ahora por lo menos tenemos bastante maná administrativo. Que nos servirá para la estabilidad. Así que bien. Vale. Crimea ha aparecido. Así que vamos a darle cera. A ver si puedo aguantar un poco sin que tengan rivales. Para mandar una tropa con nuestro mercenario. Si así capturar Crimea directamente. Y le voy a dar Rape's Land Rights a los estamentos. Para poder hacer core todo esto que hemos capturado. Vale. Plota. Preparada. Y atacar. Vale. No tenemos ningún general de asedio. A ver. Es lógico. En parte. Porque tenemos muy 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 poco tradición del ejército. Así que bastante lógico. Yo creo. Están intentando capturar nuestra capital. Pero bueno. No creo que sea muy relevante. Vale. No. Gai. Se nos pone en la guerra también. Voy a declararle directamente. No quiero que se alíe con nadie. Y ahí tenemos que vigilar muchísimo el tema de las soldades. Porque si no nos viene alguien a jodernos. Y estamos bastante done. Vale. A ver. Voy a acabar de capturar flotas de Crimea. Genial. Y firmo la paz. A ver cuánto dinero nos da. 198. Genial. Hace el estado. Y vamos a mandar toda la flota por aquí. Para capturar el Nogai más rápido. Están atacando mutuamente nuestras tributarias. Esto es increíble. Vamos a aumentar la estabilidad. Y poco más. A ver si podemos cargarnos Nogai. Los ejércitos de Nogai. No hemos perdido mucha, mucha soldadesca en lo que viene a ser nuestras tropas. Lo que sí que no tenemos es soldadesca de reserva. Eso también es importante. Está por aquí arriba. En Siberia. Los ejércitos. No sé por qué se van siempre. Poco rara. Pero por mí vale. Están aquí abajo. Han salido por aquí abajo. 3-4-4 de heredero. Y. Uff. Hemos perdido bastante torpas. Les hemos ganado. Pero aquí coste. Yo creo que ya firman paz. ¿No? Firman la paz los tíos. Ok. Vamos a recapturar las provincias de por aquí abajo. Ahora sí. Ahora sí. Dinero. 160. Pues genial. Voy a dejar un ejército por el norte. Por si aparece. Pues los mercenarios en Nogai. Vale. Tenemos ya restaurar la autoridad. Un modificador negativo menos. Nos falta uno de estabilidad. Y 35% de soldadesca. Todo en estados. Y genial. Tenemos bastante dinero. Así que es bastante bueno. Creo que no tenemos ninguna provincia más de oro. No. Nos está generando 6 ducados esto. Del oro. Perfecto. Y ahora sí. Lo que voy a hacer es darle caña a nuestro capital. Para que aumente tanto el renacimiento como el feudalismo. Porque como más desarrollo tengas. Mejor también será el tema de la ganancia mensual. Voy a desarrollar con militar y diplomático. Al menos de momento. Una vez tengamos ya la estabilidad. Podremos también hacerlo. Mira. Ya tenemos. Codificar la ley de sucesión. Nos quita los rebeldes pretendientes. Y también la turbulencia de la corte. Que nos daba menos 50 de average monarca lifespan. Esto es una locura. Vale. Tenemos también sacrificios religiosos. Coste de estabilidad menos 20%. Y prestigio más 1. Todo esto lo perderemos. Divination. Todas estas cosas las perderemos cuando cambiemos la religión. Pero de momento. Bien. Vale. Vale. Estamos ganando soldadesca. Voy a luchar contra los de Nogai. Con los mercenarios. Ahí está. Y no tenemos problema. Lo bueno. Voy a bajar el mantenimiento de ejército. Y ganar dinerito y soldadesca. Te ha dicho. Circasia. Demasiado tentador. Para no atacarlo. Voy a aumentar el mantenimiento de ejército. Pero creo que incluso solo con los mercenarios podemos. Vale. Hemos perdido 800 de soldadesca. Pero tenemos ya dos provincias más. Que si no. No las podríamos pillar. Y todo esto de los tributarios también será nuestro. Voy a poner en reserva la flota. De momento no tendremos guerra en el mar. Tras la horda gris está bastante tocha. Vale. Tenemos Circasia. Que la ha sacado nuestro tributario. Cargándolo al otro tributario. Espectacular. El asunto. Voy a quemarlo todo. Y aumentar la autonomía. Cómo no. Mira, mira. Aquí tenemos casi el feudalismo. Así que no lo necesitamos desarrollar. A ver. Claro. Toda la zona de Perm tenía el feudalismo. La zona de Crimea también. Y lo que hemos pillado de Circasia. Vaya salvada monumental que nos acaba de hacer nuestro gobernante. Porque es un erudito. No sé cómo sería en español. No sé cómo es la traducción en español. Pero si tienes esta personalidad de coste de tecnología reducido. Cuando pase un cometa. En vez de perder uno de estabilidad. Puedes dar fascinante. Y ganar 20 de poder administrativo. Vaya salvada histórica. Gracias a la personalidad. Recalco una vez más. Y sé que lo he repetido. Y soy un loro en este tema. Pero la personalidad. Todo el tema de las personalidades. En los gobernantes. De Europa. Fue un añadido muy muy guapo. Creo que en el camino del judaísmo. Tenemos que hacer bastantes sinagogas. Así que guardaré también dinero. Tenemos reforma de gobierno. Pero como cambiaremos de horda a monarquía. Me la guardo y ya está. Tampoco hay problema. Vale. Tenemos ya. Reformar el ejército. Lo que nos quita. El último modificador negativo que teníamos. Y ahora podemos pasar la misión. Nos da las dos opciones. Esta es la de Tataria. Por aquí. Es esta misión cita. Y después tenemos la de la horda. Que es todo esto. Las dos tienen la cuestión de la fe. Que mediante un evento. Te da otra vez lo de Mission Branch. Para elegir entre cinco o así. Religiones distintas que quieras ir. En nuestra casa vamos a ir a Tataria por aquí. Ahí está. Y lo primero que nos divide es tener el feudalismo. Así que hemos de trabajar en ello. Aparte por aquí quince carreteras. Tener un income de 41 ducados. Y tres culturas promovidas. Invadir Asia Central. Que esto será declararle la guerra a la horda gris. Cruzarle los rurales. ¿Por qué? Por cierto. Ahora sí. Ahora que tenemos Tataria. Voy a decir un poco el tema de ideas. La última idea nos da fronteras de Siberia. Así que podemos colonizar gratis todo lo que viene siendo la zona rusa. Con lo que históricamente fue Rusia. Así que vamos a ver. Disturbio nacional menos uno. Coste de... El tema de gobierno de los estados menos 10%. Culturas promovidas más dos. Coste tecnológico menos 5%. 25% más de modificador de soldadesca. Coste de construcción y coste de desarrollo reducido. Menos 10% y menos 5% respectivamente. Políticas gratis militares más uno. Daño de fuego más 10%. Y el tema de que he comentado de las colonias. Y aparte cuando lo completemos todo. Coste de creación de núcleo menos 25%. Así que unas ideas bastante bastante uuuh. A ver. Y yo bajo mi opinión bastante interesantes. Tienes soldadesca. Tienes cositas militares. Tienes reducción de coste de construcción y desarrollo. Disturbio reducido. Máximo de culturas promovidas. Contras siberenas. Reducción de coste de core. Reducción de coste de tecnología. En general todas aportan algo. Así que está bastante bien. Y ahora sí. Ahora que tenemos las reformas. Podemos pasar el tier 2 del tema monarquías. Tenemos una nueva. Por ser Tatar Nobility. Que nos da contribución de límite de fuerzas. Los vasallos más 25%. Y coste de gobernanza de los estados. Menos 10%. Que nos estaquea con nuestras ideas nacionales. Y les da influencia de la nobleza más 5%. Voy a darle. Porque es como el flavor que tiene. Aunque creo que el tema de los vasallos tampoco lo llegaremos a aprovechar tanto. Yo diría. Más adelante también tenemos otras reformas únicas de gobierno. Que son súper interesantes también. Pero bueno. Ahora a esperar un poquito. Voy a estar mirando un poco donde podemos expandirnos. No tenemos casi coalición. Mira. Nifty Nofgorod podemos expandirnos. Ahora que no nos importa el tema soldadesca. Así que vamos a darle. Tienen la capital en Nifty Nofgorod. Y aparte si nos expandimos en estas zonas. Uh. Claro. No somos horda. Tenemos que construir una red de espionaje. Pues vamos a ello. Si conquistamos zonas que tienen ya el feudalismo. Pues antes podremos pasarlo básicamente. Volgoda por aquí también podríamos declararle la guerra. Pero bueno. De momento voy a ponerles de rivales. Ya que la horda gris todavía no quiero luchar. A ver. No tienen soldadesca. Solo tienen 26k. Podríamos entrarles. Aunque seguro que tecnológicamente estoy horrible. A ver. Nah. Ellos también están horribles. Vale. Tenemos la conversión de Tatar. Y tenemos la elección de poder ir. Ortodoxo. Sunni. Budista. Tengri. Judío. O Nestorian. Vamos a seleccionar clarísimamente el del judaísmo. Pero podemos ver las otras si queréis. Ortodoxo. Tenemos reis de metropolitans. Construir iglesias. Ah vale. Representa que estas dos son iguales. Representa. Esparcir los valores islámicos. Estas dos son iguales casi para todos. Que nos dan bonos para la conversión temporal y tal. Y el último a misión. Depende de la religión que seas. Te da un bono hasta final de la partida. De uno o de otro. Por ejemplo. En el caso del ortodoxo. Nos da más un misionero y más 1% de fuerza misionera. En el caso Sunni. Nos da posibles consejeros más dos y prestigio anual más uno. En el caso del budista. Por aquí nos da coste de estabilidad menos 10% y reputación diplomática más uno. En el caso de Tengri. Reputación diplomática más uno y modificador de coste de estabilidad menos 10%. En el caso que vamos a ir nosotros. Es el más pocho. No me lo creo. Bueno. Vamos a ir a ver el Nestorian. El Nestorian te da también misioneros más uno y fuerza misionera más 1% como el ortodoxo. Y en el caso del judaísmo nos permite cambiar el nombre a Kazaria. Que es lo que iremos. Y aparte nos da hasta el final de la partida. Tolerancia a la fe verdadera más uno. Así que voy a aceptar el tema de los judíos. Y ya somos judíos. Vale. Perfecto. No sé si hay alguna otra nación siguiendo el judaísmo. No creo la verdad. Pero bueno. Tenemos el tema de hacer la conversión al judaísmo. Fuerza misionera más 2%. Claro que sí. Y ahora vamos a convertirlo todo. Voy a ponerme defensor de la fea. Si tenemos poder de iglesia más 10% y misioneros más 1. Y otra cosa que no he hecho. Que se me ha olvidado completamente la verdad. Es poner las cositas de los nuevos estamentos que tenemos. Claro que sí. Church power más 10%. Enforced unity of faith. Expansionist slattery. Y poco más la verdad. En la nobleza. Supremacy over the crown. Y por aquí en los gremios mercaderes. Voy a darle free enterprise. Y private trade fleets. Aparte del patrocino de las artes. Tenemos equilibrio. Tenemos un buen equilibrio. De todos. Vale. Genial. Hemos reducido las tierras de la corona a 32. No creo que sea problemático. Y voy a poner uno de reducción de inflación y de eficiencia comercial. A ver si nos sale el reformas radicales. Y a esperar a tener el tema de la institución. Mira ya nos comienzan a salir eventos del judaísmo. Perfecto. El tema religioso. Hemos ya dos misioneros. Hemos reducido un poco el dinero. Pero bueno no pasa nada. Estamos palmando bastante dinero. Supongo que es por el hecho de como ya no somos de religión. Mira si. Por esto. Como no somos de religión tengri. Se nos ha reducido la mitad lo que produce la mina de oro. Y aparte en general. No se. Como tenemos una unidad de religios horrible. No tenemos ninguna provincia judía. Aparte de nuestra capital. Pues todos tienen el penalizador de goods produce modifier. Menos 50% y local tax modifier menos 50%. Así que normal que palmemos dinero. Aún así podemos incorporar ya el feudalismo. Así que voy a hacerlo. Y pasar las misiones. Hay las misiones. Las tecnologías. Ahora que no nos cuesta nada. Y mira. Perfecto. En place de feudalismo nos da cambio de mensual de autonomía. Menos 0.05% y ganamos 5 de ground lands. Esto nos viene genial. Ya tenemos lo de question of faith. Que nos da otro misionero. Así que tenemos 3 misioneros. Tenemos también estabilizar nuestro país. Que nos da soldadesca. Y nos da claims en Crimea. Pero tenemos todo Crimea. Lo que nos da 3 de mercantilismo. Y nos construye 5 barcos ligeros para el tema de comercio. Perfecto. Y ahora nos pide tener 100% de límite de fuerzas navales. Uuuh. Podemos westernize the golden heart. Hort. Podemos occidentalizar la horda de oro. Tenemos que tener 3 aliados en Europa. Lituania. Podemos aliarnos. Voy a cancelar a Incumania. Y mandar algo así a un matrimonio real. Así podemos pasar lo de consolidar Ciscaucasia. Que nos da permaclaims en toda la región de Caucasia. Genial. Nos incorpora todo esto. Y con esto también supongo que tenemos lo del force limit. Porque nos han dado todas sus lotas también. Uuuh. Cuántos barcos ligeros tenía. Madre mía. Creo que nos pasamos y todo. Sí, sí. Nos pasamos un montón. Voy a eliminar barcos de transporte. Y aún así nos seguimos pasando en 6. Porque estamos construyendo por aquí. Voy a cargarme los barcos de transporte. Esto lo podemos pasar cuando tengamos 400 de trade de nivel 2. Y nos dará 300 ducados. Así que me expiraré. Y la misión de por aquí abajo. Amenazar Roma. Si existe. Bizancio. Nos da moral de flota. Y más 1 de asedio en bloquear el acceso de Constantinopla. Y si no ganamos 100 de poder diplomático. Y ganamos como el core en... Bueno, el claim en Constantinopla. Ok. Estamos palmando dinero a mansalva hasta que no convertamos un poco. Será complicado. Vale. Vamos a atacar a Nifzi Novgorod. Voy a poner los 3 en autónomo. Para que conviertan todo. Porque si no estaré yo manualmente haciéndolo. Aunque, aunque, aunque. Lo que puedo hacer es... Cuando acabe este. Convertir la provincia de oro. Que sería prioritario hacerlo. Ahí está. Y así lo pongo. Lo sigo poniendo en automático. Solo 7 meses. Y nos duplicará el dinero que ganamos de la mina. Yo creo que es bastante worth. Nos están entrando por el norte. Vamos a hacer los Frent. Aunque tenemos que tener cuidado. Porque tienen bastante más tecnología militar que nosotros. Aunque les superemos el número. Tenemos que tener cuidado. Vamos palmando dinero a mansalva. Vaya barbaridad. Vamos a definir la paz con... Yeros Vlalk por aquí. ¿Cómo se llame? Yo sí podemos hacer Pulanex. No, no sé. Solo no tienen coalición Riazán y Vladimir. Así que no me preocupa. Y como ya no podemos arrasar nada. Voy a hacerlo corre directamente. Eso sí, aumentando de autonomía. Voy a pedir 1% de interés. Loans. Los rebeldes apunta palabra barbaridad. Podemos vender títulos en verdad. Tenemos el de aliado en Lituania de momento. Vamos a aliarnos con Serbia. Y algo como Bohemia o algo así. Lo veo bien. A ver cuánto estamos de tema religioso. 33% todavía. Los rebeldes por el tema religioso. Vale, tenemos el primer grupo de ideas. Aunque no tengo ni idea. Hay que ir. Y aún así. Creo que tenemos cosas más importantes que hacer. Como pasar tecnologías. Antes de hacer nada de esto. Así que nada. No sé cuántos han salido ya. Pero un montón. De rebeldes de todos los sitios. Moldavia. Podemos aliarnos. Todo lo que nos sirve para ganar a Bizancio o a Bulgaria. Nos puede llegar a servir bastante bien. Mira. También tenemos conversiones vía evento de provincias. Mira, mira, mira cuántas provincias judías. Vale. Vale, pues tenemos ya más de 50%. Lo que podemos pasar es la siguiente misión. Que nos da poder de la iglesia más 50. Ahí ya tenemos 75. Vamos a darle. Y aparte nos da tolerancia de la fe verdadera más 1. Y coste de mantenimiento de mercenarios menos 50%. Que aún así es bastante reducido el coste. Tenemos que tener 15 iglesias. Bueno, 15 sinagogas. Y lo siguiente día es tener una unidad religiosa al menos de 90%. Tener un poder de la iglesia de 200. Y tener festival de cada uno. Es decir, haber completado todo esto. Vale. Voy a poner el de moral de ejército este momento. O bueno. Tema de disturbio menos 2 por... Menos 2 puede servirnos más. O sea, el menos 2. Mientras vamos convirtiendo. Nos servirá mucho. Y aparte que nos da una de estabilidad cuando celebremos el festival. En el caso de los otros. Nos da progreso de reforma. Legitimidad. Y en el caso del Sukkot. Nos da dinero básicamente. Y reduce inflación. Home of the Jews. Coste de desarrollo en menos 10%. Viene calentito también, eh. Aparte la religión como tal. Lo que nos da es tolerancia a la fe verdadera. Dera más 2. Y posible advisors más 1. Tenemos mucho de la fe verdadera. Vaya barbaridad. Vale, Moldavia. ¿De alias? Sí. Ahora solo nos falta, supongo, un evento o algo así. Para la occidentalización. Tenemos el barbitzba. Gastar dinero ahora mismo no sería worth. Voy a hacer que no se haga el barbitzba. Aunque nos reduzca el church power y todo eso. Demasiado costoso, eh. Vale, vale. Estamos ganando un poco de dinero a menos. Tenemos 63% de unidad religiosa. Voy a pasar el de impacto de expansión agresiva reducido. Debilidades de era. Y vamos a ver cómo nos encontramos con el renacimiento. Está escalando un poco. Voy a desarrollar algo más nuestra capital para tener el renacimiento. Bueno, Rabis tiene pinta de que no están muy contentos con nosotros. Supongo 8% de equilibrio con el 9. Supongo que por el... Mira, cero. Supongo que por el hecho de no hacer el barbitzba se nos han cabreado un poco. Bueno, es lo que hay. Aún así, tendrían que estar contentos. Estamos convirtiendo todo nuestro país. Mira, mira, qué bonito. No tengo ni idea de cómo occidentalizar. Es una barbaridad esto. Reconciliar con Rutenia. Nos quita la rivaldad histórica entre todos los que no sean rivales de la zona. Y bonificador por el tema de la cultura. Mola. Y ya el siguiente. Y la siguiente misión es subyugar a los eslavos. Esto es increíble. Psyops. Bueno, en fin. Siguiente aspecto de FEM. Que podemos elegir. Hoste de desarrollo reducido. Pero aún así, no hace ni falta porque ya tendremos el renacimiento. Se expandirá poco a poco. Pero al menos estamos ganando dinero. A ver si caballa esto. Provoca revuelta. El mesías. Nos da un claim en Jerusalén. Pues nada, tenemos un claim en Jerusalén. Voy a poner edictos de unidad religiosa. Porque si no, esto no se convierte ni a patadas. Mola bastante que este mod traiga bastantes más edictos. Porque voy a poner el de la institución. Edicto de institución para que vaya más rápido. Y podamos pasar antes del renacimiento. Y mientras tanto, pues estamos mejorando relaciones con todos estos que nos odian de los eslavos. A ver si podemos hacer un poco de tregua. Aunque no creo. Se nos ha aumentado un montón el mantenimiento de estado. Porque por todos los edictos. Pero al menos podremos convertirlos bastante más rápido. Las provincias. Siguiente reforma de gobierno. Tenemos una única. Que nos da aristocracia mongola. Capitá de combate de caballería más 10%. Y equilibrio de lealtad de nobleza más 10%. Vamos a darle. Modificadores militares siempre son bienvenidos. Y encima que en zonas que no sean de especialización militar. Que aún es mejor. En verdad. Vamos a pasadizar geología. Que tiene un montón de cores. ¿No? Sí. Vamos a hacerlo. Proclamar garantía. Todo lo típico. No podemos enviarle nada de dinero. Ni influenciar. Ni nada de eso. Pero bueno. No pasa nada. Lo que sí que voy a hacer es vender títulos. Para intentar repagar las deudas de 1% de interés. Para volver a sacar 1% de interés. Y así. Poder ni que sea. Incorporar la institución. Ya tenemos el último aspecto de la fe. El primero. Yom Kippur. No es tanto por el coste de infantería. Pero el bono que te da. El aspecto. Es que te da más 20% de recuperación. Verceso de recuperación de la soldadesca. Y si es una guerra defensiva. Te da 40%. Y aparte 25% de poder de fe. Aunque el bono plano de moral de ejércitos. Me convence más. Cada batalla ganada. Nos reduce a un 0,05. Al desgaste de la guerra como tal. Estamos a 78% de unidad religiosa. Tenemos que llegar al 90%. Y tener 200% de poder de iglesia. Para pasar. Legacy of the Cathars. Para cambiar el nombre y tal. Y para construir sinagogas. Pues dinero. Lógicamente. Bueno. Hemos cambiado luego el rey. Que nos baja la stability. Pero lo que podemos hacer. Es contratar un statesman. Este mismo. Y pasar la misión. De Ruthenian Reconciliation. Ahí está. Y ahora tenemos que conquistar. Un montón de zonas. De por aquí. De la zona de los eslavos. Que nos dan permaclaims. En toda la región de Rusia. Y toda la región de Ruthenia. Vaya barbaridad. Me gusta mucho. Que depende de qué misión. Si os fijáis. Tiene como un condicional. Depende de la religión que tengas. Si tienes religión sunni. Pues te da bonificación. De fuerza misionera. Contra herejes. Esta en concreto. De misión. El consolidar ciscaucasia. Si eres tengri. Te da un consejero bastante bueno. A mitad de precio. Que te da capacidad de combate de la caballería. Más 15%. Por aquí. En el caso de controlar crimera. Si eres nestoriano o ortodoxo. Te da autoridad del patriarca anual. Son toquecitos. Que le dan variación. Depende de la religión que vayas. Que está muy muy guapo. Así que es bastante bastante guapo. Voy a quitar ya al consejero. Podemos de hecho vasallizar a la gente. ¿No? Intentar vasallizar Rostov. Vale va. Vasallizar la religión de Rusia. Perfecto. Me enamoran cuantos coros que tienen. Barbaridad. Vale a ver. ¿Qué más podemos hacer? Podemos vasallizar Rostov. Ahí está. Perfecto. Dos vasallis que tenemos. Lo que podemos pasar. Ducados poderosos. Real. Tenemos separatistas otra vez. Pesadilla. No me salta reformas radicales. Así que. Intentaré encontrar uno de fuerza misionera. Que no me ayude a convertir más rápido. Porque si igualmente no nos salen reformas radicales. Por tanto. Me gusta bastante que el renacimiento siempre spawne en Constantinopla. Es un toque interesante. En este modo. 1.300 ducados. Para incorporar la institución del renacimiento. Lo que voy a hacer es pedir dinero prestado a un nuevo porcento de interés. Y ahí tenemos. Y podemos pasar ya a las tecnologías. Genial. Pues vamos bastante bien de tiempo con el tema de instituciones yo creo. Tenemos ya dos grupos de ideas. Lo único es que tanto diplomático como militar todavía estamos detrás en tema tecnológico. Bueno. De las tecnologías. Yo creo que una vez pasemos a tecnología 7. Y así empezaré a hacer cositas con las ideas. Voy a mantener de momento los de 1% de interés. Y voy a darle caña a construir sinagogas. Para avanzar un poco en las misiones. Y completar la parte del cambio de nombre. Ya que bueno. Es un poco el objetivo de este vídeo la verdad. Uff. En nuestro heredero como es débil. Vamos a matarlo y conseguir otro heredero. Que es un poquito más bueno. Pero que tiene 45 años ¿sabes? Que no nos sale rentable. Voy a denegarlo. En la religión estamos muy muy lentos. Supongo que también es en parte por el hecho de que no hemos aceptado ninguna cultura. Circas y Anala en todas estas no podemos. Porque tienen demasiado poco desarrollo. Y Uralik también seguro que les cuesta un montón. Rastov como tal no tiene ningún core. Tenemos 90 de unidad religiosa ya. Mira tenemos una de fuerza misionera. Perfecto. Esto nos reduce a la mitad de tiempo. Que es genial. 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 Novgorod. Durete. Novgorod está bastante potente. Ya tenemos el de construir sinagogas. Lo que nos da un tier 3 a coste reducido de Disturbio Nacional menos 2. Aunque ya tenemos un cúmulo de Disturbio Nacional muy muy loco. Y como ya tenemos 90% de unidad religiosa y poder de la iglesia. 200 podemos pasar legado de los cazars. Así que bienvenidos. Mira 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 todo esto. La conversión tú. A cazar ya. ¡Tachán! Un cambio de nombre táctico. Y hemos conseguido conseguido darle todo todo. Caña todo el contenido de la nación. Que sigue el judaísmo a partir de la horda de oro. Así que objetivo cumplido. Al principio cuando me lo comentó estaba flipando de cómo se consigue esto. ¿Sabes? Porque yo tenía la idea de que no había provincias siguiendo el judaísmo. Al principio. Al menos al principio de todo de Antebellum. Pero bueno cuando vi que había el camino para seguir el judaísmo. Pues el challenge era un poco más sencillito la verdad. Y nada eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjenme en los comentarios que te ha parecido. Si quieres apoyarme directamente puedes unirte a los miembros del canal. Y nada nos vemos en la próxima. Adiós.